Hola y bienvenidos a un nuevo video, soy Gemi Videolog, hoy voy a hablar sobre la familia Pucho, así que espero que les guste este video. Pues la familia Pucho convocionó a la sociedad de la época de los años 80, de 1982 a 1985, secuestrando a 4 de las 3 resultaron asesinadas. La familia entera estaba involucrada, desde el hijo mayor hasta la más pequeña. Para el barrio de Pucho era una familia normal y corriente, que seguían las reglas de convivencia, acudían a misa y por eso lograban pasar desapercibidos en el barrio. Alquimio de Pucho era la cabeza de los secuestros, con la ayuda de sus dos hijos mayores, Alejandro y Daniel, alias Maguila, y otras tres personas que también estaban involucradas. Se leccionaban a las personas ricas, donde sabían que sus familiares pagarían los rescates que ellos pedían. A él se le conocía como el loco de la escoba, porque se pasaba horas barriendo la vereda, la acera de la puerta de su casa. Luego se supo que lo hacía para que los gritos de las víctimas no se oyera fuera de una manera de pasar desapercibido. Su hijo Alejandro era un famoso jugador de rugby, y a su vez ayudaba a su padre con el negocio familiar. Y Daniel pasó un tiempo fuera del país, hasta que volvió a dedicarse al negocio, aunque dicen que él siempre estuvo involucrado desde el primer momento. Sus hijas, que eran Silvia y Adriana, no se metían, pero estaban al tanto de todo lo que ocurría en su casa, igual que su esposa Epifanía. Pero ella siempre negó lo que pasaba en su casa. Ella se dedicaba a ir a profesora de matemáticas, se dedicaba a su trabajo. Uno de los secuestradores fue Ricardo Manuquian, el primero de los secuestrados. Un joven de 24 años. Su familia era dueña de una cadena de supermercados. Se dice que fue Alejandro el que lo hizo que para el coche, y decirle que se le podía alcanzar a las calles que se le había quedado el coche parado. Como era conocido de la rubia, él no tuvo problema, y así pudieron secuestrarlo. A pesar de que él había hecho un entrenamiento hacia secuestro, ya que su tío lo habían secuestrado. La tuvieron durante nueve días en una bañera de la planta alta de la casa, atado de pies y manos y encapuchado. Su familia pagó el rescate de medio millón de dólares, pero Manuquian fue asesinado con tres tiros en la cabeza y arrojado a un río cerca de la ciudad de Escobar. Otra de sus víctimas, Eduardo Aulet, también era conocido de Alejandro, del Cruz Porredón. Era ingeniero industrial, estaba recién casado con Rogelia Pozzi. Fue capturado cuando se dirigía en su coche a su trabajo. La familia pagó una suma de 150 mil dólares, pero al cabo de poco tiempo, antes de cobrar el dinero, fue asesinado, y su cuerpo fue encontrado cuatro años después de lo sucedido. Aunque Arquímedes dijo que los liberaría una vez pagado el dinero, pero los terminó matando sin remordimiento. En su cambio, Emilio Nahuam, empresario de 38 años, dueño de las tiendas McTaylor, el plan de los Puchos era que, como lo conocían, sabían sus movimientos, pedirles que detuviera al coche, que lo acercara a un par de calles que tenía el coche roto. En ese momento, apareció otro coche y quisieron secuestrarlo, y él se resistía y murió al negarse a ser secuestrado. Así que no llegaron a cobrar nada de este hombre, de esta víctima. La última que secuestraron fue Nelida de Bollín y de Prado. Ella logró salvarse cuando la policía logró liberarla cuando los Puchos fueron detenidos. Cuando ellos intentaron ir a cobrar el dinero que le habían dejado los hijos de Nelida, la policía, como los estaba persiguiendo y habían pinchado todas las llamadas que él hacía de extorsión a los hijos de Nelida, pues los descubrieron y entonces los detuvieron. La gente creía que ellos eran inocentes porque no tenían motivo sobre ellos. Eran buenos vecinos, no molestaban, aunque hubieran pruebas en contra de ellos. Arquímenes terminó en la cárcel con 23 años de cárcel. A pesar de que iba a ser condenado a cadena perpetua, terminó muriendo a la edad de 84 años en La Pampa. Nadie reclamó su cuerpo y terminó en una fosa común. Alejandro intentó suicidarse tres meses después de ser detenido. Se tiró de un quinto piso y sobrevivió. Fue condenado a cadena perpetua y acabó muriendo de una neumonía en 2008. Su otro hijo, Daniel Maguila, él nunca cumplió condena. Acabó huyendo en una de esas forcejeos, acabó huyendo del país. En 2003 se volvió a Argentina a buscar el papel de prescribir a la causa. Se dice que hoy en día se sospecha de que vive en Brasil y es entrenador de rugby. Se dice que su mujer sigue viviendo en Buenos Aires, sigue haciendo su vida normal. Su hijo Guillermo un día se fue al extranjero y no volvió más después de ver las atrocidades que hacía su familia. Su hija Silvia murió en el 2011 de cáncer y Adriana la menor se cambió su apellido para que no se le relacione con las atrocidades que hacía su familia. Así que hasta aquí llegó la historia de la familia Pucho. Si les ha gustado, quiero que sepáis que hay una película de Pablo Trapero que se llama El Clan y que hay una serie que se llama Historia de un Clan de Sebastián Ortega. Es una serie de 11 capítulos que si está en YouTube, la película está también en Internet. Así que si les ha gustado, quiero que le des a like, suscribiros y más vídeos como este. Yo puse un poco del fragmento de la película en el vídeo. Así que si os gustó, ya sabéis, buscadlo por Internet. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otro.